Haz que aborrezca el vicio de una vez por todas con este ritual que te traigo, que es un ritual muy poderoso, es muy antiguo y da muy buenos resultados. Este ritual ha ayudado a muchas personas y a muchas familias a salir de ese mal vicio. Y ese mal vicio incluye que sea una persona mujeriega, que le gusten los juegos, que beba, que fume, que tome sustancias, que robe, que sea agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos vicios que rompen familias, rompen parejas y destruyen a la persona. Este ritual te puede funcionar incluso para ti. Si sientes que no tienes la voluntad de dejar ese mal vicio, realiza este ritual porque también te va a servir para ti. Lo único que vas a necesitar son cuatro elementos. Con ello vamos a conseguir por fin enderezar nuestro camino o el de aquella persona ser querido y llevarlo por el camino correcto, el de las nuevas oportunidades, el camino de la salud, el camino de todo lo positivo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros sin que se dé cuenta es realizar este ritual. Es muy fuerte, da muy buenos resultados. Por ello te animo a que lo hagas. Pero cuando lo hagas necesito que te desprendas de esa mala energía. Es decir, te desprendas de esos malos pensamientos de frustración. Porque, claro, una situación así es una situación muy complicada. Desgasta mucho física y emocionalmente. Es como nadar en contracorriente. Una lucha, porque ya sea para ti o sea para un ser querido, es una lucha constante donde no conseguimos alcanzar ese éxito y frustra mucho. Frustra mucho ver que esa persona querida se está desviando y va por un mal camino. Que, por supuesto, no le va a ayudar en nada. Entonces yo entiendo que estés ahora emocionalmente debatido, que te sientas desmotivado, incluso triste, incluso puedes tener sentimientos de culpa. Bueno, pues todas estas emociones negativas necesito que al menos en el momento en que realices este ritual, te desprendas totalmente de ellas. Debes sentir justamente todo lo contrario. Debes sentirte esperanzado y debes sentir que esto te va a dar un gran resultado. Porque si lo haces así, con esa vibración, ese sentimiento, lo vas a conseguir. Ya lo vas a ver. Bien, antes de continuar, comprueba que estés suscrito al canal y ahí ya se activa la campanita porque así no te perderás nunca nada. Aquí traigo vídeos muy poderosos que seguro, seguro te van a servir de gran ayuda. Muchas gracias por confiar en mi material. Y ahora sí, te voy a revelar este ritual poderoso para alejar por fin a esa persona de esos malos vicios. Principalmente vas a necesitar un huevo, preferiblemente blanco. Yo en mi ejemplo te enseño este. Que no tienes blanco, pues utiliza uno de estos. También sirve, pero siempre es preferible que sea blanco. Por otro lado vas a necesitar una cabeza de ajos. No muy grande, pero que esté bien, que esté saludable. Es muy importante que los elementos muestren un aspecto saludable porque los necesitamos frescos. Necesitamos que emitan esa energía necesaria para conseguir nuestro resultado. Por otro lado, un poco de azúcar. Como elementos naturales ya lo tenemos todo. Un huevo, una cabeza de ajo y azúcar blanco. Nada más. Si no tienes azúcar blanco, utiliza integral. También vale. Y ahora como herramientas de trabajo, un tarrito. Cualquiera de vidrio que tengas con tapa. Un cuchillo y un plato. Estas son herramientas de trabajo, nada más. Un listón, cinta verde. Puede ser un cordón, puede ser incluso un hilo. Pero que sea de este color. El color de la esperanza. El color de la salud. Un bolígrafo negro. Tiene que ser de este color. O un rotulador negro, algo que pinte de este color. Y un papel en blanco. Un papel en blanco pequeño. O sea, este lo voy a partir ya. Porque no necesitamos que sea demasiado grande. Algo así será más que suficiente. Ya lo tenemos todo. Vas a abrir el huevo. Lo vas a partir. El contenido de dentro lo aprovechas. Para tu cocina, para lo que necesites. No lo desperdicies. Y nos vamos a quedar únicamente con la cáscara. Lo vamos a lavar bien con agua. Y lo vamos a dejar secar al sol durante 24 horas. Lo vas a dejar en tu jardín, en tu patio. Que le dé la luz solar. Que es muy poderosa. Y secará completamente esta cáscara. Que ahora te explicaré más. Una vez hayas conseguido la cáscara. Esta cáscara la vas a triturar con un mortero. Pasar las 24 horas. Lo vas a machacar bien, bien, bien. Incluso podrías utilizar una licuadora. Hasta que te quede polvo. Así. Hasta que te quede bien polvito. La cáscara. Como esto de aquí. Y ahora sí lo que vamos a hacer es cortar con mucho cuidado la cabeza de ajo. Y lo vamos a partir en horizontal. Es decir, así. Con mucho cuidado. Es tan fácil que se te rompa. Todo esto hazlo con mucho amor. Y visualiza ya como esta persona se aleja de todo mal. De todo vicio. Pueden ser mujeres. Pueden ser sustancias. Pueden ser bebida. Pueden ser fumar. Pueden ser tabaco. Pueden ser juegos. Hay muchos vicios. Incluso todos y cada uno de ellos. Esto lo que conseguirás es alejarlo por completo. Ya lo tenemos. Nos quedamos únicamente con la parte donde tiene la raíz. Estos pelitos de aquí. Nos vamos a quedar solo con esta parte. Después de ello, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar la pizquita de cáscara de huevo. El huevo protege y aleja las malas energías. El huevo lleva utilizándose desde nuestros ancestros para la protección y ahuyentar los malos espíritus. El ajo también es un gran protector. Por ello, muchas personas lo utilizan en sus casas. Cuelgan ajos, cabezas de ajo, para protegerse de las malas influencias, las malas lenguas, personas tóxicas e incluso brujerías. El ajo tiene un gran poder energético. Por ello, siempre se le ha asociado contra los vampiros. Y es que tiene relación con los vampiros energéticos. Los vampiros energéticos son aquellas personas que te absorben la energía con su negatividad, con sus críticas, con sus comportamientos tóxicos. Entonces, estamos utilizando dos elementos naturales muy, muy poderosos. Entonces, ya lo tenemos. Ahora, con ayuda de nuestros dedos, vamos a ir palpando esto hasta que quede completamente cubierto. Con tranquilidad. Aquí necesito que trabajes la visualización. Siente cómo ese ser querido tuyo abandona por completo esas sustancias, esos juegos, esas mujeres, las mentiras, las manipulaciones. Cómo se aleja de todo mal y se convierte en una nueva persona. Ahora nos vamos con el papel. Vamos a escribir en el papel, vamos a agarrar el papel, este blanco, completamente blanco. Necesito que sea de este color. Y cogemos nuestro bolígrafo negro. ¿Qué vamos a escribir? Principalmente vamos a escribir en la parte superior el nombre de la persona afectada. Si eres tú, vas a poner tu nombre. Si es un ser querido, pues vas a poner su nombre y apellidos. O primer apellido, hasta donde tú sepas. Si no sabes su apellido, si no sabes ninguno de sus apellidos, entonces coloca alguna característica suya personal. Por ejemplo, Juanito, mi compañero de trabajo. Algo que especifique que es esa persona. Que estás pidiendo este buen deseo a esa persona en concreto. Yo, por ejemplo, pondré Juanito Fernández. Así. Juanito Fernández. Esta es la persona afectada, en modo de ejemplo. Y ahora, seguidamente, vamos a colocar en segundo lugar cuál es su vicio. Si tiene varios, colocas todos y cada uno de ellos. Yo aquí voy a poner fumar y mujeres. Supongamos que es una persona mujeriega. Y así lo tengo. Fumar y mujeres. En tercer lugar, vamos a agradecer. Porque el poder del agradecimiento es dar por hecho que esto ya se ha solucionado. Y si das por hecho, emites esa energía. Y si emites esa energía, inevitablemente el universo te lo da. Así que vamos a poner gracias por dejar el vicio. Así de simple. Este en tercer lugar. Juanito Fernández. Fumar y mujeres. Gracias por dejar el vicio. O los vicios. Lo que tú prefieras. Y ahora, por último, vamos a escribir nuestro nombre. Y lo firmo en mi nombre. Listo. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a quitar este costado que me sobra. Ahora, volvemos a recoger el ajo. Volvemos a recuperarlo. Y ahora simplemente vas a ubicar este papel así, con las letras boca abajo, sobre este contenido. Así. Y lo vas a doblar. De esta manera. Bien dobladito. Que quede como una especie de paquetito. Mi cinta verde. Tú puedes utilizar un cordón. Lo que tengas en casa. Pero, sobre todo, lo más importante es que sea este color. Y le voy a hacer unos nudos. Voy a atar así. Porque lo voy a rodear de esperanza y de salud. Dos. Y por último. Tres. Listo. Yo ya lo tengo. Acabo de cerrar este mal ciclo. Esta mala racha. Esta mala energía que rodea a esta persona. Que lo vamos a colocar dentro. Así. De esta manera. Que queden las letras en la parte superior. Ahora sí, vamos a agregarle azúcar. Porque el azúcar endulza. Va a apaciguar los pensamientos de esta persona. Va a hacer que entre en reflexión. Que empiece a meditar sobre la situación que está pasando. Sobre todo lo que está ocurriendo. Y todo el daño que está causando este mal vicio. Vamos a agregarle un poco de azúcar. Y mientras le agregues el azúcar. Vas a decir el nombre de la persona afectada. Por ejemplo, Juanito. Juanito, gracias por dejar de fumar. Y ser mujeriego. Si es para ti, dices tu nombre. Y ahora sí, vamos a cerrar el tarro. Lo agarramos. Y ahora con plena intención vamos a decir. Gracias universo o Dios. Por limpiarlo de este vicio. Gracias universo o Dios. Por limpiarlo de este mal vicio. Gracias universo o Dios. Por limpiarlo de este mal vicio. Escríbelo en comentarios. Lo vas a decir tres veces. Para que esto se te dé. El número tres es un número cabalístico. Muy importante en la espiritualidad. Y hoy lo estamos poniendo a trabajar a nuestro favor. Para que esta persona, este ser querido, por fin, déjese mal vicio. Este tarro lo vas a enterrar. Porque vas a hacer que la madre naturaleza, nuestra madre tierra, se encargue de transmutar toda esta energía. Y por fin, conseguir nuestro gran objetivo. Lo vas a enterrar en una maceta. Porque claro, lo vas a enterrar completamente entero. Con el tarro y todo. Lo vas a cubrir bien de tierra y vas a agradecer. Agradece tres veces. Gracias, gracias, gracias. Y lo dejas ahí. En muy pocos días vas a empezar a notar como esta persona empieza a tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo. Va a reflexionar y va a empezar a tomar el buen camino. Vas a sentir que se distancia de esas personas que le están perjudicando y le están llevando por el mal camino. Y por otro lado sentirás que empieza a tener ilusión y metas en su vida. Este ritual es muy poderoso. Por ello te animo a que lo compartas con todo aquel que creas que lo necesite. Es muy fuerte. Da muy buenos resultados. Únicamente hazlo con plena fe, plena intención y siempre desde el corazón. Hazlo con mucho amor. Es esencial esa energía para que esto se te dé. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque mañana te voy a traer un nuevo vídeo muy poderoso para ti.